Claro que sí, muy buenos días Nacho Aranza, efectivamente, y les comento que me encuentro aquí frente al hospital de Elmhurst en Queens, Nueva York, donde el pasado 14 de marzo del 2020, este fue pues el epicentro como lo mencionaron ustedes, diariamente morían aproximadamente 14 personas en aquella época, pues el día de ayer el alcalde de Nueva York anunció que el día lunes por primera vez en la historia de que empezó la pandemia, se reportaron cero muertes por culpa del COVID y también la cantidad de casos positivos de COVID bajó al 0.83%, así que pues como hemos tomado esto, con mucha alegría, una gran noticia que pues definitivamente tiene a todos los neoyorquinos muy contentos y es que también pues las autoridades de salud le ameritan esto a que ya el gran porcentaje de neoyorquinos están vacunados, exactamente les comento que 9.1 millón de personas ya tienen las dosis completas, o sea están totalmente vacunados y 10.9 millones de personas tienen al menos una dosis, lo que quiere decir el 47% de la población en Nueva York ya está totalmente vacunada. Sabemos que también hubo una campaña para que los turistas que estuvieran ahí de visita pudieran vacunarse, ¿no es así? Claro que sí, incluso en este momento muchos turistas están llegando a la Gran Manzana para hacer esto, para vacunarse y de paso también conocer esta bella ciudad, así que esto está ayudando muchísimo también, no solamente los residentes de Nueva York, sino que personas de otros estados están llegando hasta la Gran Manzana para vacunarse y como lo comentaron en ocasiones anteriores, no están pidiendo ningún tipo de información, más allá que una credencial para identificar a la persona, no preguntan por estatus legal ni nada, así que esto está ayudando muchísimo también para que la población continúe vacunándose acá en Nueva York. Ahora Ángel, dime una cosa, ¿preocupa que el pasado Memorial Weekend tenga consecuencias mismas que por supuesto veríamos hasta el 15 de junio? Has dicho tú y muy bien, hay un contexto de vacunación elevada, la gente está tomando previsiones, pero ¿qué se dice después del fin de semana y las eventuales consecuencias dentro de 14 días? Mira, esa misma pregunta la tienen las autoridades y la tenemos muchas personas acá en Nueva York y es que hay que esperar, en este momento solamente queda esperar y saber qué va a pasar en los próximos días, si se va a haber algún tipo de reporte, algún rebrote o simplemente pues todo continuará como está hasta ahora, que es mejorando acá en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias Ángel por toda esta muy buena información, muy puntual, vamos a estar pendiente de lo que vaya sucediendo allá en relación por supuesto a la pandemia y esto que dicen las autoridades, veremos el comportamiento en 14 días. Claro que sí, y bueno, vamos a continuar hablando sobre...